Ya ha empezado el evento de planta y en comparación a eventos que hemos tenido hace unas semanitas Un evento que ha mejorado muchísimo en comparación a los anteriores que eran horribles O sea, los anteriores eventos eran horribles Este está bastante decente porque nos trae cositas muy interesantes ¿Qué nos trae el evento? Vamos a darle caña y vamos a verlo Lo primero que nos trae el evento es un Pokémon nuevo Un Pokémon nuevo siempre mola, siempre viene bien Y si encima en este caso es un Pokémon que a mí me flipa de mis favoritos De la región de Paldea que es el Pokémon Olivas Sabéis que yo me encanta picar olivas, me encanta aceitunas, me encanta fuet Hay pica-picas, hay cositas que a mí me encanta comer, que necesito mi vida Y este Pokémon lo necesitaba en mi cuenta de Pokémon GO, claramente Así que ya tenemos capturado a Smolif Que además, que me pica una avispa, ya verás tú, que se me lía Que se me liga, que se me liga, que se me liga, pero bueno Además es el Pokémon que necesitas para poner en las exhibiciones Así que bueno, otro motivo para buscarlo y tener este Pokémon Y al final del vídeo espero que podamos hacer las evoluciones Pero vamos a ver qué más cosas nos trae el evento Un Pokémon curioso que nos trae el evento Que es un Pokémon que solía salir en Halloween, al menos el año pasado Spunkaboo Es un Pokémon que tiene cuatro formas diferentes Depende del tamaño, ¿vale? Tiene el pequeñito, tiene el normal, tiene el grande y tiene el muy grande Entonces es un Pokémon que es difícil completar en sí todas sus formas En Shiny sobre todo, porque todas sus formas necesitas conseguir el Shiny Y encima tiene evolución Entonces si quieres tener toda la Shiny Dex, el Living Dex al completo de este Pokémon Pues tienes que conseguir, pues lo dicho, ¿no? Que si el pequeño que es XXSS, si el normal, que es el grande, que es el muy grande En Shiny uno, en Shiny lo otro, la evolución, no sé qué Son un montón de formas Entonces en ese sentido es un poco complicado Y está bien que vaya saliendo de vez en cuando en eventos Luego, Pokémon que a lo mejor os puede faltar Shiny Pues el Petiril, por ejemplo, que no ha estado en tantos eventos con Shiny El Wurple, que es un Pokémon que sí que lleva mucho tiempo Pero que tiene muchas formas en Shiny Puede que no te salga la que quieres A lo mejor te sale el Beautiful, a lo mejor te sale el Dustox Si tú querías el otro Entonces, bueno, son Pokémon que el Shiny es un poco raro de conseguir Que está bien tenerlos en el evento Aunque no son Pokémon que sean útiles Ni para Raids, ni para PvP Me ha costado un poquito, pero he encontrado para mí el Pokémon más interesante de todo el evento Lo vamos a poner aquí en el laguito que me encanta Y es Flabebe, un Pokémon que es muy bueno en Liga Master A pesar de no ser un Pokémon legendario Es de los mejores atacantes de Hadas después de Cherneas y Zacian Es muy, muy buen atacante de Hada en Liga Master No está mal como atacante en Raids Así que es un Pokémon muy útil Que es muy importante que farmees XL Y yo me he puesto una Mega de tipo Hada para poder farmear XL de este Pokémon Porque es un Pokémon que suele salir poquito Y en este evento pues no sale mucho Pero hay un poquito sal y hay que aprovecharlo Así que los únicos Pokémon que son realmente un poquito interesantes en PvP Sería el Flabebe Y el nuevo Pokémon, la Olivilla también está bien en Liga Super Es decente Y podríamos llegar a contar tal vez un poquito Vale, porque yo lo he usado y es bueno Eh, Koton y Koton y que tenemos por aquí También es un Pokémon que es útil Que se puede usar en Liga Super Whiskos Tanto con Char, con Encanto Como con el Viento Férrico Mejoro mucho para spamear más cargados Así que oye, no está mal Tenemos algunos frites interesantes Ya mejor casi que los eventos pasados Estoy flipando que están los peces pegando saltos Ahora justo estoy grabando y no va a saltar ninguno Pero de verdad O sea, están los peces pegando saltitos No sé si es que hay bichitos por encima Y saltan a cogerlos Pero bueno, vamos a darle el huevito de dos Ya que los peces no saltan Pues vamos a ver si sacamos un Azur Acaba de saltar uno, no me lo puedo creer Azur no va a ser Shiny Todavía me quedaban un par de huevitos creo No va a ser Shiny Y oye, es decente, pero no va a ser 100 Bueno, no es decente No he dicho nada No he dicho nada Vamos a ver todo lo que tiene el evento Va, vamos a la infografía Vamos a hablar un poquito más del evento Festival de la cosecha Empieza hoy, acaba el día 17 a las 8 de la tarde noche Y nos traen más Pokémons que no os he enseñado Pero que no son interesantes Vengebrot, Execute, Zunker Pokémons que no valen Combi sí estaría interesante Pero no he encontrado ninguno todavía O sea, me está contando un montón encontrar Combi Y es de lo más interesante del evento Porque trae un polvo estelar Te da mucho polvo estelar Combi Y es un Shiny bastante, bastante raro O sea, yo creo que es el Pokémon más raro de todos los que hay Luego Sigwadel No sirve de nada Bonsweet no sirve de nada Vale, y los demás ya os los he enseñado Y bueno, algunos más interesantes que otros Luego, también tenemos bonus Bastante curiosos en el evento Que me molan bastante Y es que los módulos musgosos Duran dos horas Que está muy bien aprovechar ahora Para gastar ese módulo musgoso Y de los módulos musgosos Te dan más Punkabus Más calabazas Para intentar sacar ese Shiny Que como os digo Es muy difícil tenerlos todos Y también te dan más caramelos Del Punkabu Que eso, bueno Más caramelos del Punkabu Tampoco lo veo tan necesario Pero oye Es un bono extra que está bien Luego Desafíos de colección Te pide conseguir todas esas formas de Punkabu Que con el módulo musgoso te ayuda Y te dan un módulo musgoso de recompensa gratis Bien Niantic Dándose el módulo musgoso Y evolucionando todas las formas Luego También tenemos El inicial Y hacer sus evoluciones También nos van a dar por ahí Módulo musgoso Súper bien Que nos den al final Dos módulos musgosos La última la tenemos que hacer Hacer la oliva Conseguirlo Que por cierto No me ha salido ni una sola oliva salvaje Tampoco O sea Combi y olivas Nada de nada Y después Misiones de campo Capturar 10 Pokémon de planta Burmese Que a mí me falta un Shiny de Burmese No recuerdo si es el rosa El amarillo Pero me falta uno ¿Vale? Y usar 5 vallas Para ayudarte a capturar Pokémon Que así es como he conseguido yo La olivita Así lo consigo yo De misión de campo ¿Vale? Si no me está costando Y luego capturar 15 o 30 Pokémon Nos daría el Punkabu ¿Vale? Que entonces Pues está bien también Todas las misiones Dan Pokémon que están bien O sea Cualquier misión que te salga del evento Hazla Que te va a rentar ¿Vale? O sea Te va a rentar Lo último que me queda por enseñaros De este evento Es que Si pagaste La entrada De una investigación Que va por Distintos eventos O sea Pagas Y en unos cuantos eventos Te lleva recompensas Es la entrada De entrada o trato Parte 2 Hay distintas partes Que sabéis que en la tienda Tenéis visto que es entrada o trato Vale 6 euros Y Este ticket de pago Te da pues Algunas cosas En los eventos En el anterior evento Tuvimos algunas cosas Y en este te dan Un montón de Pokémon Y un módulo musgoso ¿Qué son estos Pokémon Que te dan David? Pues vamos a descubrirlo Pero creo que sea un Punkabus Todo Diría que todos son Punkabus Así que vamos a ver Si conseguimos El Shiny De Punkabu Gracias a esta Investigación de pago Un poquito de Pay to Win Podría ser De momento No va a salir Shiny Vamos a ver Si nos sale alguno De tamaños Diferentes También para poder completar Ese desafío de colección Que los desafíos de colección Si son gratuitos Vale Ahí no os preocupéis Que los desafíos de colección Que os he enseñado En el Al principio Hablando de las frutas del evento Son gratuitos Tenemos dos Así que dos módulos musgosos Que os podéis llevar gratis Y si tenéis esta entrada Si pagasteis O regalaron Como es mi caso Esta entrada Pues También podréis conseguir Todos estos Punkabus Y otro módulo musgoso En total tres De momento los Punkabus Ninguno es de un tamaño diferente La verdad O sea Todos son bastante Normalitos De tamaño Pero vamos a ver si sale uno moradito Que es lo que yo quiero Yo quiero el Shiny Uuuu Pues tenemos uno enorme De Punkabu Bien 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 Me hace falta Para ese desafío de colección Que estábamos hablando Y de hecho Vamos a aprovechar Porque ahora al final del vídeo Se vienen las evoluciones Y vamos a hacer una evolución De este Pokémon Vale Ahí está XXL Encima el XXL Más grande que tengo Usted se ve muy grande Se ve una calabaza Bien potente Y enorme Vamos a hacer la evolución Va Son 200 caramelos Sería más fácil intercambiándolo Pero al ser un XXL No creo que lo vaya a intercambiar Así que aprovechamos Y hacemos aquí ya la evolución De este Pokémon Para el desafío de colección No los voy a hacer todos los tamaños Haré uno para que lo veáis Y ya está Sobre todo si hay alguien nuevo No ha visto como es la calabaza Que es bueno Estilo Halloween total O sea Es estilo Halloween total La calabaza al evolucionar Se ve guapísimo Y por eso fue uno de los protagonistas De los pasados Halloweens Y en este Halloween Seguro que volveremos a tener Un montón De este Pokémon Porque es que es Halloween total Vamos a ver a los siguientes Punkaboo A ver que más nos salen A ver si nos sale uno más De tamaño grande Parece que sí Nos ha salido uno enorme Bien Los voy a ir guardando aquí Con el tiro rápido Vale Con la capturita rápida Y nos quedan tres A ver sale un Shiny Va un Shiny Un Shiny Un Shiny Un Shiny Oye salen todos enormes a posta O sea Nos han salido Tres o cuatro normales Y ahora tres enormes seguidos O sea Un poquito de pay to win Si que hay aquí Si te regalan XXL O sea Bastante Bastante bien Otro Punkaboo enorme Como salga un Shiny enorme Buah Esto ya sí que es increíble Porque va a ser muy difícil De conseguir Un Shiny XXL de Punkaboo El penúltimo Vamos a verlo Nada de nada No tenemos ni un solo Shiny Lástima gente Yo lo he intentado Y nos queda el último Junto con el módulo musgoso Vale que imagino Que es un Punkaboo A lo mejor es la oliva Aquí Módulo musgosa Un poquito de experiencia Y nos dan otro Punkaboo Que tampoco va a ser Shiny Pero bueno Vamos a hacer la evolución De la olivilla Vamos a ello Literalmente Aquí sentado Acabo de capturar Esta olivilla Este Smallift Y tiene muy buena pinta Para PP Y de PC Parece que no se va a pasar Así que tenemos La evolución perfecta De mi amiga La olivilla De la aceituna Vamos a darle caña Y vamos a ver Si sale Bonita esa evolución Que me gusta De verdad es que estéticamente Me gusta este Pokémon La segunda No me gusta tanto La segunda Me parece la más Fea Vale Lo siento que le guste la segunda A mi no me mola tanto La primera me encanta Y la tercera El árbol También me flipa mucho No se pasa de 1500 Perfecto 1047 Bien Y vamos a registrar Ya rápidamente Ese nuevo Pokémon Que tenemos en Pokémon GO Ese nuevo Pokémon De la región De Paldea Que si Estamos teniendo Pokémon De Paldea En lugar de Pokémon De otras regiones Que todavía no hemos terminado Pero bueno Así es Niantic Nos mete Pokémon De todas las generaciones Sin avisar Ahí estamos Y aquí tenemos El Small Eve Creo que se llama Mapa este Pokémon Ah no Arboliva Perdón Arboliva Es Bolífera la otra Arboliva Me gusta eh Arboliva Hoja mágica Bomba germen Buen Pokémon De planta Y al ser tipo normal Te puede venir muy bien Para parar a fantasmas Lo malo Que también te gana lucha Y hay mucho Pokémon Con contraataque La verdad Pero bueno Aquí tenemos Al Arboliva Que está bastante chulo Ya lo probaremos En PvP Seguro que está Divertido de usar Y nada gente Hasta aquí el vídeo Del evento Espero que os haya gustado En directo Probaremos los módulos musgosos No los voy a probar en el vídeo Son dos horas de módulos Pues los tiramos en directo Los disfrutamos en directo Así que esta tarde Una o dos horas Después de este vídeo Ya estaremos en directo Probando los módulos musgosos A ver que tal Funcionan Y de hecho Hablando de módulos musgosos Acordaros que tenemos El desafío de colección De evolucionar Todos estos Vale Que me quedan Estos Punca Bus Y aquí tenemos Otro módulo musgoso Más el polvo estelar Porque de verdad Muy buenos desafíos De colección Por parte de Niantic Y mañana estaré En Barcelona Porque mañana Ya es el safari De Barcelona Así que mañana Habrá videito Muy tarde O quizás al día siguiente De Barcelona A ver que tal se da Así que nada De verdad Dejar ese like Para apoyar el canal Y nos vemos En directo muy pronto Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!